Música Guayos, canilleras, medias, pantalonetas, camisetas, guantes, arcos, pitos y un campo polvoriento son las armas que la Fundación Tiempo de Juego y 300 de sus miembros utilizan para defenderse de la pobreza, la delincuencia, la violencia y el olvido al que son sometidos los habitantes de Kazuka. Este es un lugar que sufre la ausencia del Estado, que ni siquiera pertenece al distrito, que hasta hace muy poco llegó la policía, entonces solo desde esa parte, imagínate todo lo que es que no hay educación, que no hay salud y que no hay ninguna actividad extracurricular para las personas. Entonces lo que pensamos fue que para que estos chicos fueran menos vulnerables a las pandillas, a ser incorporados por grupos armados, a la prostitución, a la delincuencia, teníamos que hacer que aprovecharan su tiempo libre, haciendo algo productivo. ¡Gol! 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 Un balón recibe todos los sábados desde las 7 de la mañana a jóvenes de diversas categorías, los preinfantiles que van de 4 a 8 años, los infantiles de 9 a 13 años y los juveniles de 14 a 17 años. Aunque todos los implementos son para jugar fútbol, estos partidos tienen características muy especiales. Los equipos están conformados por hombres y mujeres y no gana el que más goles haga. No importa el que gana, sino el que lo sabe divertir, el que sabe gozar. El partido que muchos de los niños y jóvenes de Kazuka iban perdiendo por varios goles empieza a cambiar. El marcador está a favor de tiempo de juego y sin tarjetas rojas ni amarillas, los jugadores salen invictos. La experiencia acá en tiempo de juego es muy ricosera para cualquier ser humano porque aquí nosotros, aparte de compartir el ámbito futbolístico que es lo que nos tiene acá, que nos atrajo, compartimos el ámbito de compañeristas, de aprender de las demás personas, aprendemos a convivir con otras personas, a entender la problemática que ellos viven en sus distintos barrios y tiempo de juego se ha convertido, digámoslo así, en la casa de nosotros de verano y fin de semana. Parte desde una cosa muy básica que es que ellos tengan un espacio de esparcimiento y un espacio de diversión ciertos días a la semana, que tengan una zona de paz donde puedan reírse, donde no haya nadie que les esté diciendo vaya a hacer oficio, vaya a trabajar, métase con esta pandilla, métase que no, lo principal para nosotros es que ellos estén alegres y tranquilos en ese tiempo que están con nosotros. A partir de ahí, aprovechando todos los valores que da el deporte, que puedan aplicar eso en su vida diaria. De repente, jugadores que estaban en la defensa pasan a ser delanteros y cambian las responsabilidades. Algunos jóvenes dejan de serlo para convertirse en padres, se gradúan y deben empezar a trabajar para sostener una familia. El problema es que, digamos que los chicos son de entre 6 y 16 años, 17 años. Cuando se gradúan del colegio, acá según el censo y según el diagnóstico que nosotros hicimos, de 70 que se graduaron el primer año que estuvimos acá, solo uno pudo entrar a la universidad. Entonces, también ofrecerles alguna actividad para cuando ellos salen del colegio. Entonces, lo que queremos hacer es que entiendan la filosofía de la fundación, se vuelvan empleados de la fundación, tengan un sueldo y se puedan volver ejemplos también de los chicos que vienen abajo. Ya tenemos casi 8 chicos contratados que son entrenadores y que van a estudiar educación física y que han entendido que el deporte puede ser un estilo de vida también para salir adelante. Aproximadamente llevo dos años y unos 3-4 meses, más o menos, fue uno de los primeros que llegó acá. Pues el traspaso que tuve de ser un jugador de los equipos a ser entrenador fue bastante interesante porque empecé a como a intrusionar en lo que era formar seres humanos, porque aparte de entrenar jugadores, entre no son seres humanos. Y me interesó mucho cuando Andrés me hizo la propuesta, pues no lo pensé dos veces y decidí impulsarme. Y no, me parece interesante y trabajar con ellos que aparte de aprender me enriquece todos los días. Poco a poco, estudiantes universitarios, fundaciones y empresas han apoyado Tiempo de Juego y han cooperado con la nutrición de los niños, talleres de formación, implementación deportiva y brindando su tiempo adicional. Yo pienso que una vez tú te metes acá y de cierta manera tienes los medios para ayudar y es muy difícil no hacerlo. Esto fue lo que le ocurrió a la Fundación Pies Descalzos, que colabora con los refrigerios de los niños para que en el segundo tiempo sus goles entren al arco. Las buenas gambetas y pases magistrales son la esperanza de Tiempo de Juego para que su fútbol sea conocido más allá de las fronteras de Soacha. Yohan antes de hacer parte de la fundación estaba en pandillas, estaba en la calle. Y la experiencia fue que seis meses después de trabajo un día salimos de la panadería, la novia le iba a dar un beso a la novia, la novia se le quitó y le dije ¿qué pasa Angie? ¿por qué no le das un beso a Yohan? Y ella dice, porque este loco ya no me pone atención, todo el día piensa en fútbol, todo el día quiere jugar fútbol y para estar con el cacique me toque ir al entrenamiento, todo el día piensa en sus niños. El deseo de triunfo traspasó las fronteras de su barrio para compartir con cientos de futbolistas de Brasil, Chile, Argentina, Canadá, Sudáfrica y Alemania en el suramericano de fútbol callejero. Me impactó porque la verdad fue una sorpresa, fue un regalo que me hizo Andrés y mis compañeros, pues no, para mí fue muy especial porque la verdad siempre había querido jugar a otro lugar, a otros niveles y pues esa se me dio la oportunidad y ir a Paraguay a jugar un nacional en callejero pues fue muy interesante porque conocí gente de todo mundo, aprendí lo que era el fútbol a otro nivel y aún más que todo al nivel humano. Para mí fue muy interesante, entretenido, enriquecedor, me dotó de muchas cosas que traje y le enseño todos los días a los pequeños que tengo a mi cargo. Es una fiesta hermosísima acá dentro de la bombonera, algo espectacular. Y ahí como que me di cuenta que había pasado algo bueno con Johan, que él había cambiado la pandilla por jugar mejor fútbol, por estar en una fundación, por tener un proyecto de vida y él, gracias a ese trabajo que le ha hecho muy comprometido, viajó a Paraguay, viajó a Argentina, estuvo en la bombonera, ha tenido posibilidades en otros lugares que ya lo han venido conociendo por medio de la fundación. Estamos trabajando desde finales del 2002, cuando queriendo multiplicar una idea de educación y hacerla popular, me encuentro con compañeros que en toda Sudamérica estaban trabajando la idea del fútbol y el desarrollo. En Colombia, fútbol por la paz, defensores del Chaco y la metodología de fútbol callejero. Y nosotros creemos que la transformación se hace en la convivencia. Es en ese convivir el uno con el otro, el uno al lado del otro y no contra el otro, que logramos que los jóvenes puedan, y nosotros los adultos también, podamos ir introyectando valores y construyendo un modo de ser y un modo de estar diferente a tal que hoy tenemos. Toque tras toque, después de un gran esfuerzo, el equipo de tiempo de juego hizo otro gol. Doce niños de la fundación hicieron un intercambio deportivo en Cartagena y en Barranquilla. Estos futbolistas fueron escogidos por la fundación por destacarse por su generosidad, alegría y compañerismo. Los amagues, toques y goles de los jóvenes de Cazucá tomaron otro rumbo. Bueno, en estos momentos acabamos de llegar al aeropuerto y estamos de salida. Estoy muy contenta y es la primera vez que vamos a estar en un avión. ¿Estás contenta? Sí, sí, señor, y vamos a ver si podemos jugar esos partidos, esos partidos se ven como que están como muy duros y vamos con todo, vamos a ganar. Una experiencia muy enriquecedora para mí, lo fue mucho para ellos también. Lo que te digo, que se les abra la mente un poco, que vean que hay otras fundaciones en otros lugares, que aprendan mucho de la filosofía de otras fundaciones, que cada uno tiene su estilo de trabajo. Que empiecen a, simplemente sepan desde que Cartagena es la capital de Bolívar hasta que hay otros chicos en sus mismas condiciones que están encontrando en el deporte un estilo de vida. La casa de verano de los fines de semana de los jóvenes de Cazucá se convirtió en el salvavidas. Dejaron de anhelar el liderazgo de pandillas y el pertenecer a grupos ilegales, para soñar con ser grandes futbolistas. Y ver que el mundo va más allá de su barrio, va más allá de sus propios sueños.